Y la nueva embajadora de Haití en República Dominicana, Magali Magloa, presentó este viernes también sus credenciales al presidente de la República, Danilo Medina, en una ceremonia donde también se presentaron oficialmente otros cuatro representantes diplomáticos. La representante del gobierno haitiano en el país conversó de forma breve con el jefe de Estado. Desde enero y hasta marzo de este año, ella se desempeñó como ministra consejera de la sección comercial y encargada de negocios de la embajada haitiana en Santo Domingo. Este viernes también presentaron cartas credenciales del nuevo embajador de Israel, el de China, también Gran Bretaña e Irlanda del Norte.